El Centro Multisectorial del SENA en Barranca Bermeja, al igual que todas las sedes de esta institución en el país, ha suspendido por hoy sus actividades y preguntamos el por qué. Nosotros nos sumamos, digamos, a esa protesta de los estudiantes de las universidades públicas, pero el SENA también tiene otras razones por las cuales salir a movilizarnos el día de hoy, pues en este caso estamos en el plantón y el cierre, y esos son varios. Uno tiene que ver con el presupuesto SENA, que también está afectado, más de 400 mil millones de pesos. Con la jornada de cese de actividades, además de apoyar la protesta nacional de estudiantes universitarios, se reclaman obras de inversión e infraestructura para esta entidad. Otro punto que también viene al caso de hoy es lo de las obras, las obras que se están construyendo en el SENA, pues a raíz de que el Ministerio de Educación está, como el SENA está haciendo las gestiones para solicitar los registros calificados al Ministerio de Educación Nacional, el MEN le está exigiendo las estructuras que cumplan con ciertos requisitos. El SENA hace unas contrataciones a unas empresas que son las que ganan la licitación, a través de un proceso de licitación, pues. Pero lo que hemos detectado es de que esas obras que se están haciendo, que deben ser de reforzamiento de la estructura del SENA, van a paso lento. En algunas partes se están construyendo nuevas sedes, pero eso va a ese paso lento. Esta jornada de protesta se da solamente durante esta fecha de miércoles.